Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Antonio Segura de SeguraSine y en esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante sobre el tema de la grabación, como siempre, de noche y en videoclip y luces de colores. Así que sin más preángulo, ¡dentro vídeo! Y estaba yo diciendo que interesante grabar por la noche, grabar conciertos, grabar con luces diferentes, grabar con poca luz, con mucha luz y que no siempre tenemos un escenario o un sitio, o un encuadre bonito, luminoso, para que tú puedas trabajar alegremente, sino que hay que buscarse e intentar de grabar en condiciones pésimas, por así decirlo, para que tú controles mejor tu cámara. Entonces, en este caso, pues yo he puesto la cámara en 4K, en 50p, la he puesto en HDRPQ, que está grabando con un rango dinámico bastante amplio, con las luces altas D2, porque es un sistema que viene mejorado para las cámaras estas Canon R, y me parecía hacer una grabación en un concierto, en un sitio cerca donde estoy, para que se vean los contrastes de luces con este aspecto. Por cierto, el PP está en normal, pero está con un... bueno, mejor dicho, en DF, perdón, detalle fino, vamos a usar ese perfil, detalle fino, porque se ven mejor los relieves, los detalles finos, y luego las imágenes son más vivas, más nítidas, y efectivamente, más viva, es decir, valga la redundancia, más viva es la que tienen más viveza. Entonces, vamos a hacer una prueba, un test de vídeo, en ese concierto, y vamos a grabar un tono, un trocito de concierto, para que se vean esas características que os acabo de decir en el concierto, y se vea luego en la postproducción, concierto, sin ningún tipo de retoque, porque si no, no estamos hablando nada. Siempre que yo estoy grabando algo, y lo muestro a vosotros, siempre es 100% tal como la cámara lo ha grabado, si luego la retoquetea, pues entonces no estamos haciendo una fidelidad de lo que realmente la cámara ha captado, ¿no? Dicen, me gustaría que pusierais en los comentarios, que sabéis de esto, si el Celok 3, o bien Cinema Gamut, o 709, o 2020, dentro de los Celok 3, que grababa 10 bits, ¿es mejor o es peor que el HDR PQ? Quiero que me lo digais en los comentarios, pues mira Antonio, el QR es menor que el Celok, pero el Celok tiene más ruido, o el Celok coge más colores, y el otro es más nítido, en fin, que me expliquéis un poco, ¿qué opináis de los canos, del HDR, ¿vale?, un PQ y también del Celok 3. Quiero que me lo, si hay alguien que me lo pueda decir, pues me lo explique, porque es que yo me gustaría saber qué es lo que opináis de estos algoritmos, ¿no? Yo en este caso voy a utilizar, como ya he dicho antes, el HDR PQ, así que sin más preángulos, vamos al concierto y a ver el test de vídeo que hace esta cámara, tan bueno con ese objetivo 24-105, profesional G4, no es muy viento, pero es un objetivo profesional de la gama de Canon R, directamente a cámara, sin ningún anillo de conversor, y la luminosidad que da para mí, para mí, como cineasta es genial, así que sin más preángulos, no me enrollo más con vosotros, y bueno, dentro de vídeo, ustedes mismos vais a juzgar. Algo lo que me invade, todo viene de dentro, nunca lo que me sacie, siempre quiero, el humo hambriento, todo me queda grande, para no estar contigo, sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido, sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo, sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos, tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré, si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame, Alguien dijo alguna vez, por la boca, dime, ve, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez, Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos, si en cada canción escribo corazón, eres tú el acento, no quiero estrella rante, no quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola, sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo, sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos, este mar, cada vez guarda más barcos hundidos, no estás conmigo siempre que te canto, te hago canción.